Hoy, en este Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el Día Internacional contra, más bien, de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, cosa que no se ha erradicado, estuvimos en Ecatepec con este movimiento de personas que pues llevan ya prácticamente 12 años trabajando en defender sus garantías, a aportar nuevas ideas para que las mujeres estén libres de ese acoso, de esa violencia y que se les respeten sus derechos y sus garantías. Vamos a escuchar a estas otras guerreras que están luchando para que se sea realidad la erradicación de la violencia contra la mujer. Adelante. ¿Qué tal amigo? Nos encontramos con Zahida Ruiz y bueno, pues ella nos va a platicar en este marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, pues una luchadora social, política social que ya conocemos, que hemos tenido el gusto de platicar en otros tiempos con ella, pues hoy en esta conferencia tan importante forma parte de un grupo de mujeres empoderadas que están luchando para que esto pues siga adelante, siga la erradicación, que se acabe la violencia y bueno, pues antes que nada te quiero agradecer que nos ayude el espacio para platicar contigo y qué es lo que andas haciendo ahora en esta vida social con respecto a la violencia, cómo te ha ido, tú qué estás haciendo, esto de qué se trata. Sí, bueno, pues antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y bueno, pues naturalmente que como hace algunos años continuamos en una lucha permanente por la defensa de los derechos de las mujeres y por supuesto por erradicar la violencia, sobre todo en nuestro municipio de Ecatepec, donde las mujeres son gravemente vulneradas en sus derechos, violentadas, al igual que pues en el Estado de México, el Estado más violento para nosotras las mujeres, por supuesto. Bueno, pues también he sufrido violencia política, recordarás que en el 2017 sufrí amenazas, cuando contendía precisamente por un distrito local en Ecatepec y bueno, pues tuve amenazas, posteriormente también en el 2019 también sufrí violencia por parte de elementos de seguridad pública municipales en la contienda para los COPAS. Bueno, ¿cuál es mi principal inquietud? Desde el año 2010 he venido participando activamente en capacitación constante, asesoría, apoyo a las pymes y sobre todo a empresas en las que los dueños son los mismos trabajadores y principalmente en donde participan las mujeres, porque es quienes somos más violentadas en temas económicos y en el caso del municipio de Ecatepec son en donde el 70% lleva la economía de su casa. Tenemos datos del Inegi que nos dicen que el 70% de las mujeres en Ecatepec es quien lleva la casa. Sí vivimos en un país machista, en un Ecatepec machista, en misógino, sin embargo, las mujeres llevan mucho la batuta en el hogar. Son las que más aportan, digamos. Así es, entonces, en torno a esto hemos venido llevando desde el año 2012 una práctica de capacitación y apoyo a ellas para que tengan herramientas. Entonces, si tú tienes un empleo digno, en donde no hay violencia, en donde hay buena comunicación, en donde tienes un horario amigable, en donde en realidad existe esa equidad de género para que tú tengas un libre desarrollo y correcto desarrollo en todos tus ámbitos, familiar, social, con tus amigos, laboral, entonces las condiciones de vida de las familias y de las mujeres, principalmente en Ecatepec, van a poder cambiar. Y en torno a esto, pues llevamos prácticas, incluso ahorita tengo una página de Facebook, en donde he estado lanzando algunos cursos gratuitos, información, asesorías, Zaira, economías alternativas. Y ahí lanzo información, todo el tiempo estadísticas, qué es la economía circular, algunos tips, qué es la economía naranja, cómo podemos incursionar, qué es la economía social, cuáles son nuestros derechos, cómo en el ayuntamiento nos pueden constituir de manera gratuita. Toda esta información y asesorías las brindo ahorita, por el caso de la pandemia, pues de manera digital. Sí, nuevamente me recuerda su nombre completo. María Luisa Sánchez Villanueva. ¿Y su cargo? Soy diputada suplente por el Distrito 8 local. ¿Este movimiento cómo se llama? Mujeres Unidas. ¿Así se llama nada más? Sí, 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 nos llamábamos Mujeres Unidas. En el Estado de México nos están matando. ¿Mujeres Unidas? En el Estado de México nos están matando. ¿Es un nombre completo? Es un nombre completo original. ¿Cómo nace este movimiento? Exactamente, por eso más o menos se subieron mucho las cifras de feminicidios y de desaparecidas en 2008, 2007. Entonces, esa gran preocupación. Nosotros pensábamos que iba a ser una organización solo de Catepec, de Mujeres de Catepec, porque fue donde la cifra se dispararon tremendo. De hecho, aquí han habido comunidades como Jardines de Morelos y bueno, todo el municipio con una incidencia de violencia tremenda. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo y nos juntamos las de Catepec y cuando ya vimos venían compañeras de Coacalco y nos dijeron, tenemos el mismo problema de Tecama. Y cuando nos dimos cuenta, ya somos 40 municipios. Los municipios que estamos somos todos los que tenemos alerta de género. Y entonces el principal motivo que nos unió fue eso, lo de la violencia. ¿El tipo de violencia más constante cuál es? Nosotros tenemos un violentómetro, ¿no? Que editó el Instituto del Poli, que va del empujón, del insulto, de este, del otro. Y ahí tenemos las mayores incidencias y creo que el 100% de las mujeres lo sufrimos hasta cuando vamos manejando. Pero los más graves, pues es llegar al feminicidio, el cual Catepec, pues siempre ha tenido cifras muy altas, sobre todo desde el 2007 a la fecha, aunque hoy vemos un poco que está bajando. Pero no, no, no se ha erradicado el problema, lo seguimos teniendo. Y bueno, pues hemos implementado diferentes acciones y diferentes programas para abordar ese tema. ¿En qué año nace este movimiento? Este, bien consolidado como 2008. Empezamos a reuniones, a platicarnos, a inconformarnos. ¿Y en 12 años? Sí, 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 ya, 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 ya tenemos. ¿Y en esos 12 años han tenido alguna violencia por este movimiento? No, 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 nosotros nos hemos conducido, este, dentro de, los canales de lucha son muy pacíficos. Ahora sí, como dice Andrés Manuel, no hemos roto ni un vaso, ni un vidrio, nada. No, 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 nosotros somos muy pacíficas, aunque somos muy contestatarias y aunque somos muy rebeldes, pero lo hacemos a través de documentos, de gestiones, de defensa. No, 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 nunca, o sea, nosotras no somos esas que grafitean, estamos en contra de que el feminismo se manche con ese tipo de actos. Y bueno, pues aquí están los testimonios y, bueno, pues esos movimientos nacen precisamente por esa necesidad de erradicar la violencia y vean cómo de pronto a mí se me antoja que se canalice mucho más el esfuerzo intelectual y físico de las mujeres en exigirle, en este caso, a los que hacen la Constitución, a los diputados, a los gobernantes, que se les garanticen sus derechos, o sea, cómo las mismas mujeres pelean por sus derechos. Esa es la gran incógnita. Y bueno, pues ahí está el testimonio, ellas siguen trabajando, estaremos dándole seguimiento a su trabajo.